Hola a todos mis amigos de YouTube, si viajas por primera vez y no sabes cómo hacerlo, cuáles son los pasos a seguir, este video te va a interesar. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y esté pendiente de todos los viernes que vamos a estar subiendo un video para que disfrutes de todos los paseos, los viajes que estamos haciendo, etiquetes económicos, todo lo que te interesa de viajes. Entonces no olvides, quédate aquí y disfruta de nosotros. El primer paso que debes de seguir antes, antes de ir al aeropuerto, antes de tu viaje, es hacer algo de check-in. Lo debes de hacer 48 horas antes. Si falta una hora para tu viaje y no lo has hecho, ¿qué estás esperando? ¡Córrele! Pero como te digo, son 48 horas antes que debes hacerlo. Te metes a la página de la aerolínea donde compraste tu vuelo, al correo electrónico donde colocaste tu información, te llegó un código de reserva y con tu apellido lo vas a ingresar allá a esa página. En la parte superior debe decir, o check-in. Lo ingresas, lo haces y lo tienes en tu celular. Como estamos hablando de vuelos nacionales, como estamos hablando de un vuelo muy, muy corto, no es necesario hacer la fila. Si no llevas maleta para chequear y si llevas solamente es un bolso de mano, no hay necesidad. Sigues derecho a donde dice vuelos nacionales, acércate donde diga vuelos nacionales y haces la fila y en tu celular llevas tu pase de abordar y ahorrarás muchísimo tiempo. Pero igual te recomiendo llegar súper temprano. Paso número uno. Lo primero que debes hacer es llegar temprano. Para vuelos nacionales, dos horas antes. Para vuelos internacionales, tres horas antes, ya que tu vuelo se puede adelantar o algo en el camino te puede pasar. Si llevas maleta para chequear en bodega, debes buscar los cubículos de tu aerolínea. Por ejemplo, la mía era la de viva. Debes hacer la fila y ahí chequear tus maletas. De lo contrario, si llevas solamente bolsos, deberás subir a la sala de abordar con tu ticket en el celular. Paso número dos. Cuando encuentres la entrada de vuelos nacionales, deberás pasar por un escáner. No lo dejaron grabar. Entonces, este paso lo omitimos. Yo lo primero que hago es buscar estas pantallitas, ya que a veces el número de la puerta la pueden cambiar. Entonces, busca nuevamente tu destino y el número de puerta y ve hacia allá. Paso número tres. No sabes dónde queda tu número de puerta. En la parte de arriba hay unos letreritos. Sigue los pasos para que puedas llegar. Nos vamos para el paso número cuatro. Cuando llegues al número de tu puerta, asegúrate que en la pantallita de la puerta número tres sea el vuelo indicado que es. Porque como te dije, muchas veces cambian el número de tu puerta y te mandan para otro lado. Entonces, estar muy pendiente en esa parte para que no pierdas tu vuelo. A continuación, sigue el paso número cinco. Cuando te llamen para abordar, procura tener ya tu pase de abordar. Si lo tienes en el celular, abrir el código de barras y tenerlo ahí listo. Para que sea más fácil a la hora de pasar por el control. Y ahora sí, llegamos a nuestro paso número cinco. La asignación de sillas. Liza, en tu pase de abordar el número de silla que te tocó. Y aquí te muestro dónde están ubicados los números para que no te pierdas. En la parte superior del avión. A mí me tocó el A10, o sea, ventana. Recuerda suscribirte al canal si te gustaron ese tipo de contenidos y me ayudas a mí. Feliz viaje y que la pases súper en tu próximo vuelo. ¡Suscríbete al canal!